Habrá que esperar hasta los años 80 para volver a vivir un renacimiento de la gaita asturiana, especialmente entre los jóvenes. Se va de la tradición más pura, heredada de los viejos maestros, a las armonías y técnicas más modernas, de los clásicos a la innovación. En esta década, la gaita hace su aparición en algunos conservatorios de música y se enseña de manera arreglada en las escuelas de música tradicional. Música 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 Música